De nuevo con ustedes. Hemos hecho en estos días un ejercicio exegetico muy complejo y muy rápido. Comentaba con algunos de los que me ha llamado para profundizar un poco en estas ideas que hemos hablado, de que esto verdaderamente es un curso que debería llevarnos mucho más tiempo. Lamentablemente no tenemos la posibilidad en este momento de haberlo transmitido por televisión, porque hubiera sido interesante porque ahí podemos presentar algunos esquemas o quizás algunas diapositivas, y eso nos permitiría profundizar más en los detalles. Pero es un ejercicio y yo creo que a todos nos ha aprovechado, a ustedes espero que les haya aprovechado. A mí personalmente me ha aprovechado bastante para, bueno, seguir profundizando en el tema de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y yo les decía en la última sesión que debíamos hacer un ejercicio de síntesis, una síntesis, una síntesis como una especie de sinopsis, de una lectura sincrónica. Que tenga en cuenta los elementos formales, cuáles son los principales protagonistas. Nos vamos a encontrar siempre con los protagonistas fundamentales. El primer protagonista es Jesús, el Padre, por supuesto. Y junto con Jesús y el Padre, pues sencillamente están también los discípulos, los apóstoles, la humanidad representada en aquellos que aclaman al Señor en la entrada a Jerusalén, los que lloran su muerte, y aquellos que van a recibir el beneficio. Luego están también aquellos que se oponen a Jesús. Y se oponen a Jesús los sumos sacerdotes, los fariseos, los escribas, los saduceos, porque el Señor en su, dijéramos, en su actuación a lo largo de su vida pública y de manera especial en estos días de la pasión, pues los está contradiciendo y les está quitando el público. Vamos a hablar con este sentido coloquial. Y están también los otros protagonistas o participantes en el drama, como es Pilato, el centurión romano, algunos de los discípulos, concretamente la Madre de Jesús y las tres mujeres, tanto Nicodemo como José de Arimatea, y otras tantas personas, pues eso nos ayudan a entender de que este es una, no son relatos ficticios, sino relatos que tienen un contenido histórico, que tiene una base interesante. A pesar de que puede haber algunas variaciones debidas a la forma de transmitir o algún punto importante que cada evangelista quiera destacar, prácticamente coinciden todos en los cinco grandes bloques que vamos a recordar dentro de un momento. Y esto nos habla de que sí que tiene un valor histórico. Es importante. Luego también el tiempo es el tiempo de la Pascua, es el tiempo que se lleva varios días. No hay que pensar que la entrada de Jerusalén y al día siguiente ya era Viernes Santo. Se ve que eran varios días. No se especifica cuánto tiempo, pero sí era en torno a la fiesta de la Pascua. Y esto es importante tener en cuenta. El Papa Benedicto XVI, en uno de sus libros sobre Jesús de Nazaret, nos recordaba algo también que quizás obviamos, y es por qué Jesús muere a las tres de la tarde. Y hay una explicación de carácter, dijéramos, teológico. A esa hora, el viernes antes de la Pascua, se estaban sacrificando los corderos que iban a ser comidos, ofrecidos y comidos en la cena pascual. Es el momento de la muerte del Cordero inmolado por nuestra salvación. Y el sitio por excelencia es Jerusalén. Jesús va caminando hacia Jerusalén. Jerusalén como el sitio de la plenitud. Y luego de Jerusalén, que es donde se aparece ciertamente, el Señor se vuelve a aparecer en Galilea, y por eso les dice, vayan ustedes a Galilea, que allí me encontrarán. Yo los precederé en Galilea. Hay un vocabulario eminentemente mesiánico, un vocabulario con algunas temáticas que ya hemos insistido y que vamos a recordar de manera particular en esta y en la próxima sesión. Hay un esquema general, como ustedes pueden haber observado. Hay un esquema general, y ese esquema nos permite no solamente conocer mejor, sino incluso hasta meditar los diversos pasos de la pasión, desde el preludio hasta la resurrección. El primer momento, como ya lo indicamos, es el preludio, la preparación. Es el momento de la entrada a Jerusalén y lo que sigue inmediatamente después, cuando viene, según los sinópticos, la pelea con los cambistas en el templo, que los desaloja. También todo el tema del tributo al César y otra serie de eventos, también, sobre todo en el caso de San Mateo, algunas parábolas que tienen que ver con el reino de Dios, con el cumplimiento de la promesa de salvación, con el juicio final. Y, a la vez, la rabia, la impotencia de los sumos sacerdotes que no sabían cómo hacer para eliminarlo. Y por eso conspiran, hasta que consiguen a Judas, que traiciona al Señor. Ese primer momento es seguido por el de la cena, que en Marcos, Mateo y Lucas, tiene un marco de referencia con la preparación de la cena. Y hablan del contenido eucarístico, sacerdotal, de esa cena, cuando se habla de la institución de la Eucaristía. Juan habla de la cena, pero no habla ni de la preparación, sino habla de la cena como una experiencia del amor. El amor extremo, el amor que se convierte en un mandamiento nuevo, y el amor que tiene un gesto radical en el lavatorio de los pies. Y dentro de la cena, como sucedió también con los evangelios sinópticos, el anuncio de la traición de Judas y la negación de Pedro. El tercer momento es la oración en el huerto y el prendimiento. Los tres sinópticos describen la oración y describen el prendimiento, mientras que Juan describe más bien la experiencia del prendimiento y cómo allí se da una autorrevelación de Jesucristo. En los otros tres evangelios aparece la relación de Cristo con el Padre en la oración. Aquí no se menciona esto, lo cual no significa que no haya sido importante, sino más bien Juan, que es un teólogo, Juan, que quiere insistir en la identificación divina de Jesús, insiste en esa expresión yo soy, cuando le preguntan a quién ustedes buscan, a Jesús Nazareno. Dice, pues yo soy, punto. Pero es que yo soy no solamente decir yo estoy aquí, yo soy no significa, mire, sí, yo soy Jesús Nazareno, no es que yo soy, tiene la fuerza de la revelación, autorrevelación divina. El cuarto bloque, que es el más importante ciertamente, es el bloque del juicio y de la pasión. El juicio, que es un juicio amañado según las leyes modernas, pero que tiene una explicación que no debemos dejar a un lado. Es el juicio que primero lo realizan los judíos y que condenan a Jesús por blasfemo y tiene que ser apedreado, pero no lo pueden apedrear. Y entonces lo llevan donde Pilato, pero Pilato se iba a burlar de ellos y le decía, mire, este se hace conocer como hijo de Dios. Y entonces cambian la acusación sin cambiar la intencionalidad, que es lo interesante. Porque cuando dicen que éste quiere parecerse o usurpar al César, en el fondo está diciendo, mire, el César, ustedes lo reconocen como Dios. Y éste quiere reconocerse como Dios, pero también siendo César. Y esto le va a dar una mayor explicitación a aquella discusión sobre el tributo al César. Y por eso Jesús dice, denle al César lo que es del César, el impuesto. Denle a César el respeto como emperador, pero no adoración. Y denle a Dios lo que es de Dios, que es la adoración. Luego el juicio, la condenación. Y de la condenación, pues el Golgota. Curiosamente, los tres evangelistas sinóticos hablan del sireneo, el que ayuda. Y en los cuatro evangelistas, podemos hablar así lo que llamamos las siete palabras o los siete momentos en que habló Jesús en la cruz, que terminan con la entrega. Marcos, hablando de que el Señor se abandona porque ha sido abandonado. Siente el abandono, pero en el fondo se abandona. Se abandona en las manos del Padre porque todo está cumplido. Como algunos de los discípulos, entre ellos José de Arimatea y Juan habla de Nicodemo, van a buscarlo, van a bajarlo de la sepultura, de la cruz hacia la sepultura. Pero antes hay una cosa bien curiosa. El evangelio de Juan no habla del centurión con su profesión de fe, sino que cómo lo introduce, lo hiere. Ya muerto, pero lo hiere para tocarle su corazón de donde sale agua y unas gotas de sangre que le quedaban. Pero los otros evangelistas hablan de una profesión de fe de alguien que no era judío y que con gran admiración dice verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Y esto como que viene a darle, dijéramos, el toque final, toque magistral a esta revelación de Jesús, que luego en el quinto bloque se termina de fortalecer esa revelación con la glorificación de Jesús anunciada en el evangelio de San Juan, con la resurrección, las apariciones, con los diversos relatos que hemos visto a lo largo de estos días. Este esquema nos permite, pues, a ustedes y a mí, nos permite entrar en la dinámica de la pasión. Un ejercicio que podemos hacer y debemos hacer ahora es el de releer el anuncio del Antiguo Testamento a la luz de estos relatos de la pasión. Así podemos entender los relatos o los poemas del siervo sufriente. Podemos entonces entender la angustia del mensaje profético de Jeremías. Podemos entonces entender cómo toda la escritura, cuando habla del Salvador, del Mesías, está apuntando a toda esta vivencia, a toda esta experiencia de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Por eso, como lo veremos en la próxima sesión, vamos a tener la posibilidad de enmarcar la pasión también en el Nuevo Testamento con Pablo, con los otros relatos del Evangelio, con la Carta a los Hebreos, con el Apocalipsis. Y quisiera proponerles a ustedes que hagamos una tarea para este próximo momento de encuentro. Vamos a leer la Carta a los Filipenses. Ustedes en su casa lean, vamos a tomar la Carta a los Filipenses en el capítulo 2, donde se habla en ese hermoso himno de Filipenses 2, de la pequeñez, no solamente de la pequeñez, sino también de esa realidad difícil, pero a la vez grandiosa del resucitado. Dentro de un momento vamos a leerlo. Pero ojalá que ustedes lean capítulo 2 de Filipenses en el himno que está allí en el versículo 6 al versículo 11. También, si es posible, presidido por el capítulo 2, versículo 1 al 5. Ya dentro de un momento lo vamos a ver. Pero es bueno que ustedes lo hagan y que cada uno de ustedes componga una especie de oración o de pequeño trabajito, pequeña catequesis para ustedes mismos. Y si en la casa están estudiando, han estado estudiando junto con nosotros varias personas, pues también intercambiarse. Buscar un retrato, entonces, escrito. Escrito, vamos a contemplar, vamos a contemplar a Jesús y entonces vamos a poner por escrito qué es lo que más nos ha llamado de la pasión. Esto es un ejercicio muy bonito porque nos va a permitir ver, y a lo mejor no solamente ver, sino meternos dentro de la figura de Cristo muerto, resucitado, el Mesías, el Salvador, pero a la vez, entonces, hacer como un retrato, una imagen del Santo Cristo que vamos a contemplar. El Cristo, como nos dice el profeta Zacarías, que fue traspasado y que entonces podemos ver como el corazón traspasado. Miren, miren ustedes al que traspasaron, mírenlo, mírenlo. Este ejercicio que hemos venido haciendo no es simplemente un ejercicio para conocer, no es simplemente un ejercicio para decir, ya sabemos, un poquito más, por supuesto que sí, pero nos va a permitir a la vez hacer dos cosas. Abrir nuestra mente, nuestro corazón para seguir. Cada vez que nosotros leamos, cada vez que nosotros volvamos a leer los relatos de la pasión de seguro con estas indicaciones y quizás con otras indicaciones que podamos tener de otros autores, vamos a descubrir muchas cosas. Me decía alguien, precisamente en estos días en los que hemos estado participando con este curso, caramba, uno lee la pasión, uno lee los relatos de la pasión y no se da cuenta en esos detalles en que nos hemos fijado en estos días. A lo mejor un detalle sencillo que no es tan esencial, pero que me introduce en lo esencial de la pasión. Algunos, por ejemplo, me han hecho saber cómo cuando hablábamos de las apariciones, eso de los dos discípulos que salían de Jerusalén. Todo el evangelio de Lucas habla del camino hacia Jerusalén y estos se sentían fracasados y se encuentran con el Señor y el Señor les dice, no, no vayan a perder lo que se ha hecho, hay que regresar y por eso ellos regresan inmediatamente que reconocen al Señor. No hay que desandar el camino a Jerusalén porque se haya muerto el Redentor. Ustedes todavía no terminaron de entender de que Él iba a resucitar y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, hagan ustedes, les invito a que en sus casas escriban, no tengan miedo de escribir. Algunos lo harán hasta de forma poética, una oración o una síntesis o un retrato de Jesús y compartanlo. Si entre dos o tres han estado participando en este curso, pues con toda sinceridad les digo, compartan lo que van escribiendo. Como introducción al próximo paso que vamos a dar, que es un poco el desarrollo teológico de este tema, quisiera comentar con ustedes el capítulo 2 de los filipenses. Vamos a leer primero el capítulo 2, versículo 1 al 5, que es la introducción al himno. El himno que después lo vamos a leer y meditar. Por tanto, yo les pido por el estímulo de vivir en Cristo, por el consuelo del amor, por la comunión en el Espíritu, por la entrañable compasión. Que ustedes colmen mi alegría, dice San Pablo, siendo todos del mismo sentir, con un mismo amor, un mismo espíritu, unos mismos sentimientos. Nada hagan por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerando cada cual y los demás como superiores a sí mismos, buscando cada cual no su propio interés, sino el de los demás. Tengan entre ustedes los mismos sentimientos que tuvo Cristo. Esta es la introducción a este bello poema que vamos a meditar en un momento. Pero fíjense, tengan ustedes los mismos sentimientos que tuvo Jesucristo. ¿Y cuáles son esos sentimientos? Los contrarios a la rivalidad, a la vanagloria, y que esos sentimientos son humildad. El servicio, acuérdense ustedes, del lavatorio de los pies. La invitación al servicio que nos hace recordar San Lucas en el relato de la pasión, buscando cada cual, no su propio interés, sino el de los demás. Y en el fondo, ustedes tienen que imitar a Pablo. Tenemos que imitar a Pablo. Pablo le dice, mire, yo les pido por el estímulo de vivir en Cristo, por el consuelo del amor, por la comunión en el Espíritu, por la entrañable compasión que colme mi alegría. Y la mejor manera de colmar la alegría de Pablo es teniendo los mismos sentimientos de Jesucristo. Es la actitud con la que nosotros también ahora vamos a poder entender mejor la palabra de Dios que se nos revela en estos episodios que hemos estudiado sobre los relatos de la pasión del Señor. Y leemos ahora con calma, en el versículo 6 y siguiente, el poema o la oración y el poema que está en la carta a los filipenses. Cristo, tenemos que tener los sentimientos de Él, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre. Y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios le exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Fíjense bien, este es un poema que nos sintetiza toda la teología prácticamente que encontramos en los relatos de la pasión. El Señor sufre, el Señor padece, pero porque antes se ha encarnado. Aquí lo dice, hace una referencia directamente a la encarnación. Él se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo y haciéndose semejante a los hombres. No dejó de ser Dios, sino que se desprendió de los privilegios, se desprendió de todo aquello que podía significar, bueno, lejanía y se hizo cercano. Pero también tenía una finalidad y es la obediencia, la obediencia a la voluntad de Dios para la salvación. Por eso se humilló a sí mismo, se rebajó, se hizo tan hombre que murió, padeció la muerte, pero para salir adelante con la resurrección. Y entonces aquí viene, en los versículos que siguen, precisamente la exaltación, la glorificación de la que nos habla San Juan en el Evangelio. Por lo cual Dios lo exaltó y le otorgó el nombre, que está sobre todo nombre. El concepto nombre, el tema nombre en el contexto bíblico significa la persona. Nombre no es solamente el nominativo, Pedro, Juan, Luis, María, Antonia, Carmen. Eso por supuesto que sí, pero el concepto nombre, onoma en griego, es el que hace referencia a la persona. Por eso el nombre de Jesús no es Jesús, decir Jesús, sino es decir la persona de Jesús. Cuando nosotros veneramos el nombre de Jesús, estamos venerando a Jesús como persona, nombre, la persona de Jesús. Por eso le dio, Dios su Padre, el nombre, es decir el rango de persona, sobre todo toda persona. Y eso es lógico dentro de la dinámica de la Santísima Trinidad, porque es la segunda persona de la Santísima Trinidad. De tal manera que para, ante el nombre de Jesús, ante la persona de Jesús, bueno, haya un reconocimiento. La glorificación implica el reconocimiento de fe para que toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Pablo, aquí está sencillamente repitiendo lo que Jesús le había dicho a los discípulos prácticamente en el capítulo 17 de San Juan. El que me vea a mí, vea al Padre. El Padre y yo somos una misma cosa. Cristo Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre, porque los dos son, junto con el Espíritu Santo, un solo Dios. Para la próxima entrega vamos a tener entonces la posibilidad de hacer un desarrollo teológico, doctrinal, a partir de lo que nos dice el Nuevo Testamento y, sobre todo, sacando algunas conclusiones para nuestra vida espiritual. Quiero invitarles nuevamente a hacer una tarea, tomen ustedes su cuaderno, una hojita de papel y hagan un retrato de Cristo a partir, un retrato escrito, pues, a partir de lo que hemos estudiado. También de este capítulo 2 de Filipenses. Compártanlo con el que está a su lado, a lo mejor participando en este curso que ya va bastante adelantado. Y tratar de contemplar. La palabra contemplación no significa salirnos de la realidad, sino que desde nuestra realidad admiramos, destacamos aquello que más nos golpea, pero que también más nos compromete. ¿Qué nos golpea más a nuestros ojos de fe? ¿Qué nos dice más a nuestra vida de caridad? ¿Qué nos invita a pensar este encuentro, este contacto directo con los relatos de la pasión? Y estamos seguros que vamos a descubrir muchas cosas más. Esta es la tarea que vamos a compartir después en cada casa. Y si lo estamos estudiando solos porque no tenemos compañeros que nos haya acompañado, valga la redundancia, pues, sencillamente lo leemos, lo releemos, lo ponemos, lo comparamos con la palabra de Dios. Así es como se hace la teología. La teología no se hace inventando ideas o buscando autores, sino partiendo de la palabra de Dios. La teología es la doctrina y la doctrina, pues, la enriquecemos con la fe, con la sabiduría del espíritu y también con el entusiasmo que nos da la caridad. Bien, y antes de terminar, quisiéramos dar algunas indicaciones. Hay muchas personas que se han inscrito en el curso, en la plataforma que hemos indicado, y todavía hay tiempo para inscribirse, sobre todo si uno quiere tener un certificado que va a ser avalado por la Universidad Católica y, por supuesto, por la diócesis de San Cristóbal. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden escribir en la siguiente dirección electrónica, todo en minúscula, todo pegado, relato, pasión, arroba, gmail, punto com. Repito, relato, pasión, todo pegado en minúscula, sin acento, arroba, gmail, punto com. Y estén pendientes porque aquellas personas que deseen tener una certificación, para poder tener el certificado deberán presentar dos pequeñas pruebas que van a aparecer después que se termine el curso. Son dos pequeñas pruebas, una de valoración y validación de conocimientos, con unas preguntas que tendrán que responderse verdadero, falso, sí o no, de acuerdo pues a la pregunta. Esa validación tiene un 40% de importancia y luego aquellas personas que entonces también opten deberán hacer un pequeño ensayo de entre tres y seis páginas, no más allá, sobre algunos de los puntos que tenga que ver con los relatos de la pasión. Puede ser, qué sé yo, se me ocurre, voy a dar algunas ideas, la figura de Judas, lo que significa, la figura de Pedro, como de la negación pasa a la confesión de fe, o algún aspecto, la presencia de Jesús, el diálogo de Jesús con sus discípulos o con los fariseos, cualquier aspecto. Lo importante es que, basado en los relatos de la pasión, pueda presentarse un pequeño ensayo, repito, entre tres y seis páginas, que debe ser enviado de acuerdo a lo que dice la plataforma o también directamente por la página electrónica, electrónica, el correo electrónico de relatopasión, arroba gmail.com. Puede ser, este ensayo es libre, no tiene que ser un ensayo de carácter científico, puede ser, por ejemplo, una clase de catequesis, puede ser una humilía, puede ser una especie de recomendaciones, y si alguno tiene la vena poética, puede ser una poesía también, basándose en los relatos de la pasión. Lo importante es que sea algo que sea producido por ustedes y no se preocupen tanto por, dijéramos, la forma, porque puede ser que escriba una persona que tiene muchas capacidades intelectuales, porque ha ido a la universidad como alguien que a lo mejor no ha ido a la universidad, no será valorado el grado académico con el que se ha hecho el ensayo, sino la intensidad del testimonio, de la fe, el cariño, y así al final, cuando ustedes entreguen ambas el cuestionario, el cuestionario lo pueden entregar primero o después, lo importante es que llegue antes del 30 de abril, a partir del día en que terminamos el curso, hasta el 30 de abril a las 12 de la noche. Después, ya el primero de mayo a las 12 y uno, un minuto de la madrugada, ya no vamos a recibir ninguno, porque sencillamente es una cuestión de disciplina. Entonces, fíjense bien, ya lo hemos indicado, las personas todavía tienen oportunidad de inscribirse, aquellos que han participado en el curso, y se inscriben porque quieren tener un certificado, y el certificado estará avalado por la Diosesí de San Cristóbal, la Universidad Católica del Táchira, y para poder acceder al debido certificado, pues hay que llenar, contestar un cuestionario de validación, sobre todo para tener la certeza de que sí, que participaron, que leyeron, que escribieron, y a la vez, ese tendrá un 40%, y a la vez, un 60% tendrá el pequeño ensayo que hagan. Puede ser, repito, una poesía, o una canción, también es válido. Puede ser una clase de catecismo, o unas reflexiones, o algo que a ustedes les llame la atención, una humilía, o lo que ustedes consideren oportuno, siempre que sea entre tres y seis páginas, no más allá de seis páginas. Tengan un poco de compasión con quienes van a corregir, o a leer, o a estudiar, porque si se hacen un libro de 150 páginas cada uno, pues terminaremos a lo mejor dos días después del juicio final. Bien, vamos a concluir, pues, ya saben ustedes que estamos en esa disposición, y esto nos está dando una gran experiencia. Hemos recibido muchas comunicaciones donde la gente nos anima, agradeciendo. También sabemos, siendo la primera vez de algunas dificultades, estamos conscientes de ellas. Y por sugerencia del padre Pacheco, que es el director de prensa, en uno de los días, ya les indicaremos, uno de los días lo haremos saber, vamos a tener a lo mejor una sesión un poco más abierta, donde haya posibilidad de que con el teléfono o con la página, con el correo electrónico, podamos ir respondiendo las preguntas o inquietudes o sugerencias de cada uno de ustedes. Pero, ánimo y adelante. Nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego. Que Dios nos bendiga. Gracias. 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 Gracias.